¡Qué delicioso relleno de piloncillo! ¡Ay, Dios! ¡Hola, chapicitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestra chapicita Cintia Guerrero nos pidió las coyotas. ¡Aú! No, no son esas que aullan. Este es un postre típico del estado de Sonora. Aclarando que este es un nuevo reto para mí. Vamos a ver qué tal nos sale. Tú que eres de Sonora o las conoces y las has probado, no se te olvide dejar tu calificación aquí abajito al terminar el video. Necesitaremos 2 tazas de harina de trigo para todo uso, 90 gramos de manteca vegetal, un huevo para barnizar, una cucharada de polvo para hornear, 50 mililitros de agua, una pizca de sal y una pieza de piloncillo. Comenzaremos machacando el piloncillo. Lo metimos a una bolsita de plástico y ahora le vamos a dar unos golpecitos. Miren cómo quedó, bien aplastadito. Yo le tuve que pedir ayuda a Jack porque es bastante duro el piloncillo. Calentamos los 50 mililitros de agua y agregamos 3 cucharadas de piloncillo. Mezclaremos la harina junto con el polvo para hornear y una pizca de sal. Agregaremos la manteca vegetal. Y ahora sí esto lo podemos integrar con las manos, muy fácil, no necesitamos de la batidora. Ya que tenemos esta consistencia arenosita, iremos integrando poco a poco el agua con piloncillo. Si es necesario agregar un pizca de sal y un pizca de sal y un pizca de sal y un pizca de sal. Si es necesario agregar otra poquita de agua, la agregamos. Hay que cuidar de que esta masa sea suavecita, ni tan dura ni tan aguadita. Conseguiremos una masita como esta, suavecita, flexible. Y ahora sí vamos a amasar afuera. Esta masa no es para nada chiclosa, es muy fácil de manejar. Vamos a hacer una bolita para extenderla. Miren que bonita está. Miren que bonita está. Extendemos. Cortaremos unas tortillitas, yo voy a utilizar un vasito. Con las medidas que les di nos salieron 18 tortillitas, es así que vamos a hacer 9 coyotas. Tomamos la mitad del piloncillo que nos sobró y le vamos a agregar cucharada y media de harina de trigo. Este va a servir para nuestro relleno. Este es el relleno tradicional, piloncillo con harina. También pueden ser rellenas de cajeta, mermelada o lo que te imagines. Iremos poniendo una cucharadita al centro de nuestras coyotas. Acuérdense que vamos a hacer 9. Batimos el huevo y con una brochita barnizaremos las orillas. Esto es para que se pegue la otra tapa. Las taparemos con las tapas sobrantes. Apretamos un poquito. Finalmente cerraremos y les iremos dando figura con un tenedor. Y las llevaremos directamente a una charola. Precalentamos el horno a 180 grados por 5 minutos. Pinchamos aquí un poquito las coyotas con el tenedor. Y llevaremos a hornear. De 15 a 20 minutos las coyotas han quedado listas. Vamos a sacarlas. Huele delicioso la cocina. Vamos a ponerlas aquí en un platito. Vamos a seguir horneando más. Las siguientes yo las voy a barnizar de huevo. Y les voy a poner un poquito de azúcar aquí encima. Y es cuestión de gustos. Ahora sí ya terminamos de hornear. Miren qué ricas coyotitas. La cocina huele delicioso a caramelada. Vamos a pasarlas aquí al platito. Están calientitas. Ahora sí les vamos a mostrar cómo nos quedaron estas coyotas. Ustedes júzguenlo por sus propios ojos. Miren aquí tenemos el relleno de piloncillo. Vamos a probarlas. Como vieron este delicioso relleno de piloncillo. ¡Ay Dios! Es un postre, un panecito, una galletita. Como les había mencionado. Delicioso. Como para acompañar con un cafecito o un atole. Vamos a probarlas. Un manjar de los dioses de verdad sonora. Un 100 por esta receta. Bien. Qué rico. He quedado encantada con esta delicia. Se queda en casa para hacerla muchas veces al año. Y pues yo los invito a ustedes a que las preparen. A que las hagan. Disfruten estas coyotas. Yo los quiero mucho. Chao, chao. 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 ¡Gracias!